¡Suscríbete al canal! Valle del Cauca, lloviznas probables sobre Nariño Cielo nublado con probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas en algunos sectores de Antioquia, Santanderes, Rizaralda, Caldas, Sur de Tolima, Oriente de Boyacá y Cundinamarca Lluvias de variada intensidad con probabilidad de tormentas eléctricas se esperan sobre sectores de Bichada, Piedemonte de Meta y Arauca Cielo gris y aguaceros de variada intensidad sobre sectores de Guainía, Baupés, Norte de Amazonas, Centro y Oriente de Caquetá No se descartan tormentas eléctricas Tarde encapotada para la capital de la República con probabilidad de lluvias nigeras y dispersas especialmente sobre el suroriente de la ciudad Mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional Alerta roja por niveles altos en las cuencas de los ríos Mete y Guaviare Alerta naranja, amenaza moderada de incendios de bosques, pastos y cultivos en algunos municipios de Cesar, Huila, Nariño y Valle del Cauca Alerta roja por alta probabilidad de deslizamientos de tierra en zonas inestables o de alta pendiente, localizadas en el oriente de Cundinamarca y Chocó Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co Y para estar informado al instante, descargue nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción Síganos a través de nuestras redes sociales Síganos a través de nuestras redes sociales